A la banda alta de los piratas le toca a Francisco Ureña Es el bateador de turno El lanzamiento viene hacia swing Al primer lanzamiento, rueda por tercera de foul Cero bola, un extra para Francisco Ureña El lanzamiento viene, trae cantado a Francisco Se le manda a los toros y se le para a los chivos Ahí viene el piche, lanzamiento, bastante grande Grande por el left field La bola va pasando Dos más para los piratas en el bate de Francisco Wilson anotó y allá viene el hombre del palo Francisco Ureña Por una el juego se pega ahora Sin seis carreras por cinco Francisco Ureña